Uno, aire. El Vélez empezó la superpiga y Vélez derrotó 2 a 0 a News Old Boys de local. El partido parecía que empezaba de la mejor manera y los hichas de Lezano se ilusionaban. Al minuto de empezar el encuentro, llegó un córner de Matías Vargas, una asistencia de Domínguez y el gol de cabeza de Luis Abra. Bueno, un Mano Vargas que fue el jugador del partido y supo lucirse como tal. Y a los 26 minutos, Echenique cobró un penal a favor del Fortín. El mismo Mano Vargas supo convertir, así que un golazo de Mano Vargas. Finalizando ya en el primer tiempo, News Old Boys parecía que volvía el 2 a 1 en los pies de Amoroso, pero finalmente quedó en la nada. Ya empezado el segundo tiempo, Vélez-Alfeld estaba más tranquilo y Newells estaba más intenso, pero eso no cambió el resultado. Y terminó en 2 a 0 para el equipo local, que empezó con el pie derecho la superpiga. Bien.